Con cariño para Luis Carlos Velázquez, Mauricio Vélez, Jorge Vallejo y Juan David Estreco y el team de los que saben Ay, después de tu adiós tengo ya decidido Beberme el licor que jamás me he bebido Llorar tus canciones cien días seguidos Después me pondré como meta a olvidarte Me iré con mi orgullo a cantar a otra parte Donde no me toque el dolor de tu olvido Y estaré en el lugar aquel que yo jamás imaginé Metiéndome en la cama de la que jamás pensé Sin apostarle nada al amor y a la ilusión Sin arriesgarme que vaya a herirme el corazón No voy a preguntarte ni siquiera dónde irás No voy a condenarme a vivir en soledad Encontrar a quien quiera acompañarme a solo estar Que no pregunte nada ni conmuge el verbo amar Que traiga mi guitarra si me atrapa esta canción Y calle cuando débil vuelve y llore por tu amor Y estaré en el lugar aquel que yo jamás imaginé Metiéndome en la cama de la que jamás pensé Sin apostarle nada al amor y a la ilusión Cien días después de tu adiós Porque a lo último que le guardaría luto Sería tu amor María Alejandra, Fabio José y María Verónica González Los hijos de la prima Yuli Cállame, Cristian y Andrés Felipe Ávila Los amores de Pelinchi Después de tu adiós reinará la tristeza Cien días sentiré que ganó la pobreza Pero un día después volverán mis latidos No voy a volverme un maldito indolente Para ir a dañarle a cualquiera la suerte Pero no amaré como lo hice contigo Y estaré rodeado por aquellos que gusten acompañar A un noble soñador que lo mató tu realidad Y esperarán el tiempo para volverse a enamorar Pero temiendo siempre que le amen de verdad No voy a preguntarte ni siquiera dónde irás No voy a condenarme a vivir en soledad Encontraré a quien quiera acompañarme a solo estar Que no pregunte nada ni conmuge el verbo amar Que traiga mi guitarra si me atrapa esta canción Y calle cuando débil vuelve y llore por tu amor Y estaré en el lugar aquel que yo jamás imaginé Metiéndome en la cama de la que jamás pensé Sin apostarle nada al amor y a la ilusión Cien días después de tu adiós Y un amor grande como el de Hitler y Motis Y su amar Garo Landrade en Puerto Boyacá Y una familia bendecida es La de mi compadre Wilter Arias y Aquelina Aróbalo Junto a María José y Juan José Junto a María Gebete Junto a María Cruz Junto a María